Vale, esto es importante Esto es importante Siguiente juego posiblemente de Naruto Y de... o de Dragon Ball Fuera bromas Y yo creo que es más de Naruto Cyber Connection 2 va a hacer un anuncio Cyber Connection 2 son los que han creado Los Naruto Store Y el Dragon Ball Kakarot, vale, para poneros En tesitura Y en febrero va a anunciar el siguiente juego También han creado el Kimetsu no Yaiba Vale, pongan ahí La cosa El Naruto ha vendido El Naruto Store 4, vale, para todas las plataformas Incluido Switch, incluido PC Incluido El Boruto No el Boruto, todo Naruto Shinobi Strike Que ese no, sino el DLC De Boruto, vale, que te lo sacaron Como juego aparte, ha vendido 9 millones De copia 9 millones de copia Este es el creador, vale O el... o no sé quién Alguien de su empresa De la empresa Cyber Connection 2 El admin, digamos Vale, pues ha vendido 9 millones Es verdad que el Naruto Store Naruto Store 4 Que bien escrito, no Salió Salió el Naruto Store 4 Salió hace... 4, 5, 6... Hace 6 años, no Pero para un juego de anime esto es histórico Vale, esto es bastante histórico 9 millones de copias Es muchísimo Y aquí te enseña como trabajan ellos Los chinos explotados Como trabajan, vale Pues, mira Estos son los que crean el Naruto Y mira, con los mangas y todo Mira, es que ¿Sabes esto? Que tú lo ves en unos creadores de... De videojuegos De anime sobre todo Mira Lo que ha mostrado Esto Una estantería llena de mangas Esto significa que esta gente Son verdadero fan del anime O del manga ¿Qué pasa con ello? Que cuando te hacen un juego Miran el manga Y por eso CyberConnection 2 Hace tan buenos juegos De anime Y tanto se parecen a la serie Eso es de Play 4 Que ya puedes jugar a Play 5 Ves, jugando al Store 9 millones Vale El Store ha vendido 9 millones Dragon Ball El... Kimesu no lleva Creo que no ha dicho números Kimesu no lleva Creo que no ha dicho números Así que tampoco creo que haya vendido tanto El día este Vale Esto es un evento Que van a hacer De Dragon Ball En general No creo que te anuncien otro juego Pero bueno Eh... ¿Por qué ha puesto esto aquí? En CyberConnection 2 Ah, por el Fighter Be... Be... Yo creo que te anunciará un... Un pase de batalla del Fighter Esto es un juego de... Un juego de cartas Que tiene incluido el Kakarot Y el Kakarot Ha vendido Dragon Ball Kakarot Naruto 9 millones Dragon Ball Kakarot Ah, mira Si te lo ponen aquí 4 millones y medio 4 millones y medio Eso es muchísimo Es una cifra brutal Buena cifra Es muy buena cifra Ya, pero el Chelo Verdo vendió más Y eso es verdad Pero... Eh... Es muy buena cifra 4 millones y medio Y el Devon Slayer Un millón con tres O sea Que todos han vendido mucho ¿Qué pasa? Que este hombre Va a anunciar Eh... Va a anunciar El siguiente juego Un juego creado por su empresa Yo tengo Dragon Ball Nuevo Me encantaría un Kakarot 2 De verdad que me encantaría Siempre prefiero un Shenover 3 Eh... Pero... Me encantaría un Kakarot 2 2 Pero saliendo Dragon Ball Breakers El año que viene No creo que anuncien Un nuevo juego de Dragon Ball Creo que el siguiente juego Que van a anunciar Es un Naruto 100% Kimesu No Yeba es imposible Kimesu No Yeba es un juego Que ha salido hace unos meses Y que ni siquiera Han hecho la saga siguiente Entonces no ha avanzado El juego que yo creo Que pueden que hagan Es un Naruto nuevo Yo pongo la mano En que puede que sea un Naruto nuevo Sería la hostia A ver que hacen Porque los Storm Ya tiene toda la historia metida Que no sea de Boruto Dudo que sea de Boruto Boruto parece que no Boruto no Boruto no mola Boruto es asqueroso Eh... Entonces entre Kakarot 2 No creo que lo hagan Me encantaría Pero no creo que te hagan Un Kakarot 2 Un Kakarot 2 No creo que te lo hagan El Breaker sale este año En 2022 Sale este año No te van a sacar Un nuevo juego de Dragon Ball Yo creo que para 2023 Pegan un Shenover 3 ¿No? 2023 Shenover 3 Y el juego Que creo que Que pueden que saquen Es un Jojo Tío Jojo ahora mismo Está fuerte Está muy fuerte Jojo Bizarre Y yo creo que puede Que te hagan un Jojo Nanko Bandai Siguen con las licencias De Jojo Sabéis lo que es anime Jojo ¿No? Entonces puede que te hagan Un juego de Jojo Muy posiblemente Yo pongo ahí Entre Jojo Y Dragon Ball Y... Y un Naruto nuevo Pero Naruto nuevo No te van a hacer Otro Store Porque Boruto no creo que te hagan Un juego específico de Boruto Boruto Verdad que vende Pero Boruto No te van a vender Si te hacen un juego de Boruto Te tienen que hacer un juego de Naruto No te pueden hacer un juego de Boruto One Piece One Piece No sé yo si harán un juego de One Piece La verdad Un juego de One Piece También puede pegar Pero yo creo que esta gente Te va a crear O Jojo Te lo digo en serio O Jojo O un Naruto nuevo Pero pongan tesitura O ponganme en los comentarios Porque esto va para Youtube ¿Qué pensáis De... Del siguiente juego de Naruto? Boruto no puede ser Boruto vende mucho en Japón Boruto vende en Japón Pero no creo que piensen solamente en Japón Tienen que sacarte un juego A mi me gustaría que sacasen Un juego tochísimo De Naruto de pequeño Pero con todos los personajes Vale, estamos del sonido Pero tochísimo Tochísimo Habiendo hecho el Kimetsu no Yaiba Ya podemos tener ahí en mente El top Último juego que han sacado Es ese El Kimetsu no Yaiba Está bien el juego Pero deja muchísimo que desear Pero creo que había una empresa entre medio Así que no se agarraron El máximo potencial Cyber Connection 2 Que ha claro dos no Y yo pongo eso O Boruto O Boruto O un juego de Naruto O un juego de Jojo Pónganme en los comentarios Que opináis A ver cuál puede ser Y espero que os haya gustado Este vídeo Esta gente crea un juego de Jojo en 2013 No lo sabía No lo sabía Pues yo creo que es un Jojo Yo creo que es un Jojo El que va a anunciar 100% 100% Bueno 65% Yo creo que es un juego de Jojo Han sacado un juego de Jojo Sí, sí Tienen la licencia Tienen que sacarte un juego de Jojo Sí, efectivamente Y yo creo que es un juego de Jojo Y yo creo que es un juego de Jojo